Mi tierra Esta es mi tierra Era una ranger de lujo Con placas del otro lado Negra y muy bien arreglada Y la maneja un pesado A su tierra se dirige Aquel hermoso poblado A lo lejos se divisan Las casas de aquel lugar Grande recuerdo lo invade La alegría quiere llorar Gracias al ser supremo Por tanta felicidad En un tiempo estuvo ausente De su pueblo tan querido Hoy vuelve a ver a su padre A toditos sus amigos Benito López, un compa Por todos muy conocidos Y va para la familia Gámez Para el señor Alberto Y la señora Araceli Hasta Aragén, California En parte de Acción Oaxaca San Juan Vistepe es el pueblo Por este compagnación Él es amigo de todos Dios es la gracia de Dios Si usted necesita de él Nunca le dice que no Él es amigo de amigos Se lo vuelvo a recordar Él siempre anda acompañado Del compa Juan Sarazar Por todas y todas escuelas De ahí del mismo lugar Tomando con sus amigos Él es primero en gastar El dinero no le importa Porque lo sabe ganar Le da la mano al amigo Si se trata de ayudar Si se trata de ayudar Si se trata de ayudar